¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me enteré de una cosa que de verdad que sí que me ha cabreado muchísimo. ¡Yo estoy furioso! Y cuando os lo enseñe vais a estar cabreados todos también. Y es que resulta que el premio a Mejor Actriz de Acción del People's Choice Award de 2024 se lo ha llevado ni más ni menos que Rachel Segler. ¿Espera qué? Sí, como lo oyes, Rachel Segler. La verdad que no podía estar más desconcertada. Sí, 2024, el mismo año, que se estrenaron también películas como John Wick 4, Misión Imposible, Dead Reconing, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 o Aquaman 2 El Reino Perdido. Sí, todos ellos también competían por el mismo premio. Y al final se lo ha llevado Rachel Segler. ¡Es tan triste! Acompáñenme a ver esta más que injusta ceremonia de premios. E indígnate conmigo al comprobar hasta dónde llega el poder del fanatismo de las feministas desquiciadas de Twitter. Porque sí, ha sido gracias a ellas que Rachel Segler ha ganado este premio. ¡Díjale en puta! Adelante con la intro. Rachel Segler, elegida de manera desconcertante sobre Tom Cruise y Keanu Reeves, ganará el premio estrella de película de acción del año en los People's Choice Awards de 2024. Sí, chicos, esto es lamentable. Y nos dice Bounding Into Comic, en un claro ejemplo de por qué se debe dar muy poco peso a la opinión del público general en lo que respecta a los esfuerzos creativos, en lugar de reconocer actuaciones estelares como las de Tom Cruise en Misión Imposible, Death Reconing Part 1 o Keanu Reeves en Young Week 4, los espectadores del People's Choice Awards de 2024 han elegido a la estrella de los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes, Rachel Segler, como su estrella de película de acción del año. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Es que de verdad esto es increíble. Vamos a ver a quién le ha ganado Rachel Segler, para que veáis por qué estoy tan indignada. A mí me están grabando o algo, de verdad, es que no lo puedo entender. ¿Habéis visto dónde está construida esta plataforma? Y que esto no tiene ningún tipo de efecto especial. Y que tenemos aquí a Tom Cruise haciéndolo todo él solo, él mismo. Y me quieres a mí convencer que esto, esta absoluta locura, ha perdido frente a Rachel Segler. ¿Estamos locos? I saw a canopy, I saw a canopy. I think I can hold to the bike a little longer. Yo de verdad no doy crédito, no doy crédito. Estoy muy cabreada, lo digo en serio. ¿Me quieres decir que Rachel Segler ha ganado a esta pedazo de escena de John Wick, en donde literal se cae por las escaleras Keanu Reeves? Es que mirad las coreografías, por favor. Es que yo no puedo creerlo, no puedo creerlo, no doy crédito a lo que está sucediendo. Mirad eso, es que es arte, es arte. Ya no solamente por escenas tan impactantes, acordaos de esta obra maestra que es que artísticamente es impecable. Es que la escena de las escaleras se queda corta con esta escena de plano secuencia, que literalmente es arte puro. En qué clase de mundo paralelo vivimos, en el que Rachel Segler gana ante semejantes obras de arte. De verdad, lamentable e increíble. Es que además, es que competía con escenas como esta de Guardianes de la Galaxia. Escenas que están increíblemente filmadas y que son una delicia estética y artística. Contra esto competía Rachel Segler. De verdad es que no doy crédito, no puedo creerlo. Es que es lamentable. Esto es por dejar a las charos votar. O esta escena, la escena final de la pelea de Aquaman, que es preciosa y los efectos especiales son increíbles. De verdad me quieres a mí hacer creer que esta porquería de Rachel Segler es mejor que todo lo que os acabo de enseñar. ¿Estamos locos o qué? Esto, esto es lo que ha ganado, chicos. Esta porquería es lo que ha ganado. Es que es indignante, de verdad, es indignante. Y todo porque esta chica tiene millones de fans en las redes sociales. Y como es progre y feminista, pues todas hacen campaña para votar por esta reverenda mierda. Esto es lo que ha ganado. Eso, Dios mío, me arruina la existencia. Como se anunció el 18 de febrero durante la entrada número 49 de la entrega anual de los premios para fans, la actuación de Segler como Lucy Gray Byrne en la precuela de los Juegos del Hambre llevó al público a honrarla con el galardón antes mencionado, no solo sobre Cruise y Riffs, sino también sobre Viola Davis por los Juegos del Hambre, La Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, Gal Gadot por Corazón de Piedra, Brie Larson por The Marvels, Jason Momoa por Aquaman y el Reino Perdido, y Chris Pratt por Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Como tal, es fácil ver como una actriz cuya base de fans está compuesta principalmente por mujeres jóvenes, una buena cantidad si no la mayoría de las cuales, probablemente saben cómo navegar por los entresijos de la votación online y las campañas de fans en las redes sociales, podría ganar cualquier tipo de premio relacionado con la acción sobre el hombre que se arrojó por varios tramos de escaleras para su última aparición como personaje principal de su película, Riffs and Young Week 4, o el hombre que condujo motocicletas desde una montaña literal para capturar una toma, Cruise en Misión Imposible Death Recon in primera parte. Y aquí tenemos a esta impostora, que no tiene ninguna vergüenza, cogiendo este premio que no se merece. Gracias, me encantan las películas, me encanta hacerlos, y soy fanático de las películas y esta noche estoy rodeado de fanáticos del cine y fanáticos del cine que votaron. Y estoy muy agradecido con todos los que alguna vez compraron una entrada y dieron algo que tanta gente hizo. Terrible. Durante tanto tiempo en este negocio, no pensé que encajara, pero esta noche me has hecho sentir que no tengo que cambiar para ser elegido, y te aprecio mucho. Claro, no tiene que cambiar para ser elegida, porque es que la han elegido precisamente por ser como es. Una feminista woke, recalcitrante, desagradable, y que no se merece todas las oportunidades que le están dando. Porque todas y cada una de las películas en las que ha participado han sido un fracaso de taquilla. Y estas son la clase de personas que apoyan a Rachel Segler. Soy osando, llorando, desmayo, vomitando, hiperventilando. ¡Esta es nuestra chica! Tengo lágrimas en mis ojos, estoy tan feliz por ti, bebé. Tú te mereces, estoy mucho más. Tan enamorada cuando se detiene, es tan encantadora, la amo. Sí, la amo mucho. ¡Oh, Dios mío! De una joven desconocida de 17 años a una gran celebridad. Rachel Segler ha llegado tan lejos, la amo mucho. Teníamos un trabajo, esto es para ti. Rachel Segler, gracias. Te amo, amiga, te amo. ¡Dios mío, demasiado real, Dios mío! Esto es tan dulce, Dios mío, Dios mío. Se ve increíble. Comedme los huevos. Yo sí que os debería denunciar a vosotros por escribir semejante mierda. Aunque por suerte la gente normal piensa con sentido común. Y dicen cosas como lo siguiente. Dime que esta es una categoría separada y estos dos tienen posibilidades de ganar este premio. Estos dos no son lo suficientemente mujeres para ganar ese premio. Deberían haberse identificado como una. ¿Estaba en una película de acción? Se ganó al maldito Keanu Reeves en John Wick 4. ¿Y a Tom Cruise en Misión Imposible? ¿En qué línea de tiempo estoy? Tuve que buscarlo. Estaba nominada y ganó por los Juegos del Hambre. Sinceramente no la he visto, así que no puedo decir nada sobre su actuación de acción. Pero de todas las actuaciones de acción que vi en el año pasado, se la daría a Keanu. John Wick 4 fue épico y no dejó nada sobre la mesa. Misión Imposible, Death Reconing, ocurrió en un universo paralelo. Y así es, chicos, cómo funciona Internet. Actrices como Rachel Segle o Hale Bailey, que jamás han conseguido llenar salas de cine porque son estrellas prefabricadas. Que están ahí única y exclusivamente por sus caracteres identitarios y por su activismo en redes sociales, sobre todo en el caso de Rachel Segle. Mueven a la gente en redes sociales nada más. Y es ahí donde obtienen todo el apoyo. Porque a la hora de la verdad, todas las chicas que las están aupando y piropeando en redes sociales, no van a ver sus películas. No consumen esos productos. Y no son el público objetivo. Y darle este premio, que no se merece lo más mínimo, es darle un reconocimiento que no se ha ganado. E inflar artificialmente su carrera cuando es una actriz mediocre. Pero como es un premio del público, sus seguidoras, tan activistas como ella, son las que se lo han dado. Seguramente por unirse en una causa común. Hacer que una actriz que fracasa sistemáticamente en cada película que estrena, se crea que puede estar a la altura de profesionales de la talla de Keanu Reeves o Tom Cruise. Si es que vivimos en una simulación. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.